Estamos con otro competidor que también acaba de llegar en este momento a punto de echarse un Red Bull para recuperarse a... ¿Cuál es su nombre, profe? Federico Gardea ¿De dónde? Chihuahua De Chihuahua, Chihuahua. ¿Cómo se sintió con el recorrido? Muy duro, pero lo terminamos. Sí. ¿El paisaje qué tal? Uy, es bonito. Fantástico. Fantástico, sí. ¿Cuál es la invitación a los competidores de Chihuahua que se integren el próximo año a esta carrera? No, pues que vengan y se tomen un Red Bull también. Ahí le vamos a cobrar el comercial. Sí, seguro. Bueno, pues aquí seguimos felicitando a este hombre que logró también esta mañana su cometido. Para La Razón en Línea, informa Armando Chávez. Gracias.